Yo soy un hombre enamorado, plata no tengo por eso, porque todo lo que gano compas, todo se lo come el tuerto. El tuerto, el tuerto, hay ese bendito tuerto, el tuerto, hay ese bendito tuerto. Por esto calvo y avispado, bendito tuerto, cabezón enamorado, bendito tuerto. Si le gustan las muchachas, bendito tuerto, por eso no tengo plata, bendito tuerto. Duerme todo el día currucao, bendito tuerto, de noche se tira y salta, bendito tuerto. Cabezón enamorado, bendito tuerto, con él me gasto mi plata, bendito tuerto. El lunes pasa dormido, el martes en Guayabao, el miércoles está escondido, el jueves ya descansa, el viernes le vuelve el frío, y entre sábado y domingo vuelve a estar alborotado. El tuerto, el tuerto, hay ese bendito tuerto. El tuerto, el tuerto, hay ese bendito tuerto. Beto Barranquilla, eh, 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 El tuerto, el tuerto, hay ese bendito tuerto El tuerto, el tuerto, hay ese bendito tuerto Por esto calvo y avispado, bendito tuerto A besos enamorao, bendito tuerto Si le gustan las muchachas, bendito tuerto Por eso no tengo plata, bendito tuerto Duerme todo el día currucao, bendito tuerto De noche se tira y salta, bendito tuerto Cabezón enamorao, bendito tuerto Ay, con él me gasto mi plata, bendito tuerto El lunes pasa a dormir, el martes en Guayabao El miércoles está escondido El jueves ya descansa El viernes le vuelve el brío Y entre sábado y domingo Vuelve hasta la alborota El tuerto, el tuerto, hay ese bendito tuerto El tuerto, el tuerto, hay ese bendito tuerto Guapajá En Magaqué, el dono Guzmán Y en Fundación, Eduardo Barrio Epa, epa, ee Ay, amigo, esta vaina se goza con la guitarra de Pedrito, Pedrito, Pedrito Vendario Salseo, oígalo compadre, oígalo Pedrito, 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 Pedrito Pedrito, Pedrito, Pedrito